qué bonita soy conto soy agradezco a gilberto gajiola por las tensiones y el patrón de siempre y me regalaron una blusa bien bonita que luego vamos con innovativa diseñada de antoquitos y placaña gracias a comer y hacerlo carlos el chanacuchal abierto de lunes a sábado desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche y los bardos tolerando y calzadas clínico el mezcal y baja calzón somos antiguos y un sabor y lo la atención es de su primer nivel